Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura. Y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores. Un beso es todo el corazón. Canto de esperanza en toda nuestra vida. Comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón. Y sembrar en la tierra amor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.